Música Estamos a martes 18 de agosto de este año 2015 y nos encontramos en la plaza de armas de nuestra comuna ante un nuevo aniversario del natalicio de don Bernardo Hines prócer y muy importante de nuestra patria nos encontramos junto a autoridades como el gobernador de nuestra provincia don Gustavo Marcos Escobar, el alcalde de don Diego Vergara Pedro Larraín, el jefe de la Dirección Administrativa de Educación Municipal y los representantes de las Fuerzas Armadas Vamos a pasar a revisar, mientras pasan algunas de las principales imágenes de este evento las declaraciones del Teniente Coronel Pablo Verdejo quien hizo una reseña de la vida de don Bernardo Vamos a escucharlo Hablar del General O'Higgins es hablar de la historia de la patria y por ende del Ejército al cual vemos Gallardo el día de hoy junto a nuestra Armada Fuerza Aérea y Carabineros de Chile dando un marco de marcialidad y solemnidad en la celebración de un aniversario más del natalicio del Padre de la Patria al cual esta comuna ve con especial respeto y reconocimiento al situar su gusto en el lugar de importancia dentro de su comuna El prócer nació el 20 de agosto de 1778 en Chillán Viejo hijo de don Ambrosio O'Higgins, ciudadano irlandés y de doña Isabel Riquelme quien formaba parte de una conocida familia de dicha ciudad Posteriormente y también como parte de las autoridades el alcalde Vergara hizo uso de la palabra y destacó las virtudes de don Bernardo en cuanto sobre todo a su famosa frase vivir con honor o morir con gloria Vamos a escuchar las palabras que le dedicó el alcalde a don Bernardo y donde me quiero centrar en estas palabras en las palabras que vemos hoy día con O'Higgins vivir con honor o morir con gloria si definimos la palabra honor se define cualidad moral de la persona que actúa de acuerdo a las normas establecidas de forma justa y diciendo la verdad palabras muy sabias que yo creo que vivir con honor es lo que debiéramos tener cada una de las personas que conforman el país y que conforman el Chile el vivir con honor para nuestros gobernantes el vivir con honor para nuestra sociedad si nosotros definimos esa palabra que acabo de nombrar es lo que nos debiera llevar a una sociedad justa a una sociedad igualitaria a una sociedad donde no debiéramos estar haciendo diferentes reformas o diferentes leyes para hablar de lo que debiera ser un Chile debiera ser un Chile pujante un Chile creciente si conservamos el honor en nuestra familia si conservamos el honor como amigo si conservamos el honor como dirigente deportivo si conservamos el honor como jefes de la iglesia si conformamos el honor no debiéramos tener a lo mejor lo que hoy día vemos un Chile revolucionado entendiendo que a lo mejor puede haber un descontento el llamado que se hace hoy día es que trabajemos al honor el honor es lo que nos debiera llevar a este líder porque prácticamente si seguimos esa enseñanza que nos deja hace más de 200 años este joven podemos llegar a una sociedad mucho mejor y así claramente si vivimos todavía con honor es obvio que tenemos que morir con gloria la ceremonia fue matizada con una presentación de un cuadro artístico por parte de alumnos y alumnas del colegio Alemania el colegio municipalizado de nuestra comuna y también personal de la asistencia a la educación y profesores que también nos formaron parte de esta entrega al público y a las autoridades presentes posteriormente y también como dicta la tradición se solicitó la autorización al gobernador don Gustavo Marcos para realizar el desfile institucional de las Fuerzas Armadas como ustedes pueden ver en las imágenes el desfile se realizó sin mayor problema para posteriormente dar paso a lo que están viendo ustedes a mis espaldas la presentación de la banda conjunta de los Liceos Gregorio Morales de Hospital y María Carvajal de Huelquén para el desfile de las instituciones comunitarias y de asistencia de nuestra comuna vamos a dejarlos con algunas de las imágenes yo me despido de esta nota nos encontramos en otra noticia de Paine TV y les recordamos que el detalle de esta y otras informaciones las puede encontrar en la página web de nuestra municipalidad www.paine.cl que estén todos muy bien gracias